bueno pues aquí en un vídeo más aquí le podíamos hoy sí le voy a mostrar el recorrido completo de mi casa que está allá a la entrada donde se ve esa talanquera ella ya se puede observar la casa pues desde aquí empieza mi recorrido hasta el lugar donde trabajo aquí les voy a ir mostrando parte de todo el camino donde tengo que todo lo que tengo que caminar para llegar como les mencioné un vídeo anterior mencioné que en algún momento les va a mostrar todo el recorrido bueno pues el día de hoy para mostrar todo el recorrido lo que tengo que caminar aproximadamente son 15 minutos caminando despacio si no se va rápido obviamente llega más rápido o sea al lugar del destino donde vaya pues y este vídeo sólo para mostrarles el recorrido que tengo que hacer para llegar en un vídeo anterior les mostré parte del recorrido pero no era todo al día de hoy si van a poder apreciar lo bonito que se puede observar la naturaleza está súper verde se ve súper hermoso ahí va da gusto ver cómo se ve pues como les digo de lunes a viernes es mi por decirlo así mi rutina diaria cuando bueno cuando cuando saco algún permiso para hacer otro trabajo obviamente no es de todos los días de la semana a veces se piden permiso o dos por más o sea cuando más se pide son dos días en la semana pero de ahí es de lunes a viernes que estoy pues en lo mismo realizando el mismo trabajo pues en este vídeo no creo mostrarles verdad el lo que hago a diario por la razón que me tiene que estar grabando a alguien más y grabarse uno mismo no o sea no no es lo mismo como que alguien esté allí de ahí uno está frente a cámara pues aquí está arriba me toca pasar aquí por una montaña va y aquí como pueden ver ya ya está un poco más espeso de de palos pues como les mencioné este trabajo no es difícil no es fácil simplemente quiere un poco de práctica y que en un terminado momento van a van a ver pues todo lo que hago en el resto del día y cuando se dé la ocasión yo les mostraré un vídeo ahí realizando mi trabajo que hago y pues se trataba de trabajo de de por decirlo así oficina pero y pues en lo que trabajo realmente es en un sistema de agua soy bueno administrador ahí va y van poder ver va como se realiza todo el trabajo ahí de 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 es de esa papelería que utilizo pues la verdad es que no es fácil no es difícil simplemente quieres práctica y quieres cuidado también pues la verdad es que así así toca dijo y tiene que hacerse el trabajo bueno pues aquí llegó al río vea más adelante les sigo mostrando porque tengo que cruzar el río y se ve bien bonito esto estas olores que nacen aquí en la vega del río bueno pues ahorita si ya crucé el río ahorita voy a mostrarles aquí un barranco que tengo que pasar por cierto hay que tener cuidado cuando uno lo lo baja o lo sube porque peligroso se puede resbalar y caer aquí está muy alto por cierto se pueden ver es un barranco es un barranco si viene uno muy preciso peligroso cae abajo pues aquí en el vídeo van a apreciar cómo está la naturaleza la verdad es que está súper bonita este tipo de sacate algunos lo conocen y algunos otros no sacate bombazo les mencioné en un vídeo anterior creo yo no sé en qué vídeo pero ahí va eso que se ve verde ahí ya es milpa ya está bastante crecida está bien bonita bueno pues aquí llego a unos potreros aquí por lo visto hace unos días han arado porque supuestamente van a sembrar sacate como pueden ver está la tierra bastante hurgada pero lo han hecho para que se les facilite a la hora de escarbar y sembrar nueva nueva siembra de sacate porque la verdad es que quizá ya no les producí ya no les producí ya no les producí igual sacate ya no daba para más por eso me imagino yo que van a hacer siembra nueva y pues aquí bueno aquí en de paso todo tranquilo no hay o sea no 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 es lugar solo son partecitas nada más en de paso y está tranquilo todo gracias a dios pues como les digo pues el trabajo que les menciono no es fácil no es difícil simplemente quiere un poco de práctica va ahí van a poder ver y cuando vean ahí el vídeo mostrándoles lo que hago día a día pues van a decir que es un libro es otro va y que cada libro lleva ya cierta información va y que tiene que este ingresarse a cada libro la información va para llevar un control pues bien por decirlo así ordenado porque en ciertas ocasiones viene auditoría viene revisión vienen informes pues de todo un poco pues es el trabajo no es difícil no es fácil como les digo pero ahí vamos y pues se realiza cuesta pero se hace la verdad es que ya el tiempo uno le sirve de mucho de mucho para adaptarse a los trabajos aquí pueden apreciar este ganado que anda en el pastaje super bonito esto verdecito espero no se aburran con el vídeo al momento que lo vean pues cuando vengo aquí aquí vengo a veces vengo cantando vengo no sé rápido por la pues por la preocupación de que tengo que llevar llegar rápido al destino de trabajo pues ahí vengo me encanta cantar ustedes saben bail que la verdad es que no sé la música es super especial para mí pues me encanta eres eres todo lo que anhelo eres el regalo que cayó del cielo quiero estar siempre a tu lado hasta tus defectos me han enamorado y no puedo compararte yo no he conocido a nadie que te iguale quiero estar siempre a tu lado hasta tus defectos me han enamorado eres mejor de todas para escribirte las palabras sobran la protagonista de mi no... ahí no me puedo las canciones algunas estrofas en algún momento las vamos a aprender para que escuchen no podemos cantar pero hacemos el intento eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran la protagonista de mi nueva historia la que es buena amante si estamos tan solas la que es más feliz siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme eres algo más que el amor de mi vida eres el motivo de mis alegrías cuando estoy contigo no corren las horas porque tienes todo lo que me enamoras eres en pocas palabras la mejor de todas bueno pues aquí como ven este sacate cuerno de chivo no se o de vaca no se como se llama pues no se bastante en los potreros no en todo porque aquí si y pues aquí creo que ya hemos andado grabando es parte del camino donde tengo que pasar para llegar hasta donde trabajo y la verdad es que ya voy cerca de donde donde tengo que estar todos los días pues aquí podemos apreciar un palo de coco súper bonito como se ve el cielo bien está bastante despejado y el sol que ya está pues calentando un poquito y pues espero no se aburran con el video y con el recorrido que les he mostrado prácticamente hoy si se los mostré todo en el video anterior les mostré allí espero vean también pues pero bueno aquel video lo tienen que haber visto antes antes de este y después van a ver este otro donde si les muestro prácticamente todito el recorrido en aquel pase por otro lado como les digo puedo caminar por un lado por un por otra vereda pues hay bastantes veredas donde me puedo dirigir hasta aquí donde trabajo pues aquí encuentro un falso bueno pues aquí se llegó a la calle como les dije hay bastantes veredas en el video que van a ver este han visto anteriormente o van a que tienen que ver antes pues ahí van a ver que pasé por otro camino porque igual ahí yo elijo por donde venir verdad y el camino tomar y hoy me vine por por lo más más visible por decirlo así porque es donde pasan carros y todo bueno pues aquí llegué a la calle estoy frente al lugar donde trabajo si van a poder ver no he cortado el video van aproximadamente tres minutos pero me he venido bastante rápido y ahora sí ahora sí aquí está ya vamos a ver pues aquí ahora sí aquí está estoy frente a la comunal donde trabajo que esta es bueno pues hasta aquí termino con el video y en un próximo video les muestro lo que hago a diario allí muy pronto verán ese video porque lo tengo que hacer para mostrarles lo que hago a diario bueno pues nos vemos en un próximo video bueno pues ahí retome un poquito más del video para mostrarles dónde se encuentra la tienda que está muy cerquita allí es la tienda donde puedo ir a comprar cuando me da necesidad de comer algo porque está cerquita a mí aquí está la comunal ahí está la tienda bueno pues así me despido de este video es decir saluditos y bendiciones y espero vean el video completo de este video de este video